Hola queridos suscriptores, ¿cómo están? Mi nombre es El Trompón Aquí ando, buenas, buenas, buenos días, ¿hay alguien allí? Contesten, comenten Dejen su comentario, gente chula, amanecimos con todas las ánimas del trabajo encima Miren, venimos con planes de regar estas naranjeras, miren Regarla con líquido, así como regué la frijolera, matar todo este monte, pues regar todo este monte Para que no dañe la plantación, ¿verdad? Pero resulta que no se puede regar cuando está así lloviznando Miren como está el monte de mojado, de lo que ha lloviznado, miren, ven Entonces dijo el patrón de que tenemos que esperar que haga bueno, señorito Que haga bueno Miren como está de encerrado de agua, ¿ves? Uf, entonces dijo el patrón que teníamos que esperarlo Que hiciera bueno, así es de que ahora me va a tocar ir a peinar la gata A arreglar allá, hacer que hacer es a la casa Digamos a chapear a la casa, allá a los alrededores Porque el monte se crece rápido Que está lo ahí pendiente Pero miren, aquí ando con Capitán y Bobby Yo venía al trabajo, me presenté Pero como el amigo, pues Dice que hay que esperar Ando en un palo de aguacates Ando trayendo unos aguacates Siempre porque aquí es la propiedad donde vamos a trabajar Pero miren, ven Ando recogiendo aguacates Aquí donde me ven Y entonces me pelaron los cables De recogerlos junto con ustedes Miren el que está tirado aquí, ven Acá tengo la bolsa Abran la bolsa señorita Abran la bolsa Ayúdenle al pico de Caimán a recoger Aguacates Aquí estoy, miren que bonito Aquí es la propiedad que vamos a regar Miren con líquido Para que Por allá tengo mi nave, miren Ahí están los chuchitos Al pie de la letra Cuidándola, miren Y aquí estoy yo Miren el palo de aguacate, ves Miren el palo de aguacate, ves Miren lo que bonito, ves Este es el que me da todos esos aguacates Que me regala El mero jefe Con el que trabajo Miren, ves Miren, ves Dago me regala todos estos aguacates Y entonces Dago quiere que le riegue esta propiedad Yo, miren Realmente yo quiere que se la riegue Miren, ves Aquí ando recogiendo aguacates Ajúa Miren cuántos llevo Aunque no me miren la trompa De mapachín que tengo Pero miren Van a ver el fruto Que es más bonito Ando adjuntando aguacates Como la ven ¿Ustedes alguna vez adjuntaron aguacates? Acá hay otro, ves Que pelota, miren Y de regalado A veces Bueno, allá Valen 15 y 20 Un aguacate de estos En una aguera 15 y 20 Pero miren Yo aquí Dios me los da de regalo Aquí el amigo Dago Lleve su par de aguacates Ay muchachos Dices Miren Vaya recogerlos Que pueda Y bájeme Dicen Esta es la propiedad Que le voy a regar Miren Todo este monte Que regale líquido Pero queremos Que haga bueno Porque ¿Saben por qué? Porque si nosotros Los alocamos A tirar este veneno A regar ahorita Así Y se viene Una tormentita Después Tras de que regamos Digan que Se botó De por gusto El trabajo Porque no funciona No funciona Aquí hay uno Que está maduro Miren Solo tiene una media Hoyito Pero todo esto Está bueno Miren Lo vamos a llevar Porque Parón En el golpe Del que se caen Del palo Algunos De esas zonas Que están Hasta se rajan Miren Acá hay otro Miren Híjole Los ando conmigo Juntando aguacate Ustedes Y miren Que suerte La que tenemos Ve Solo Chibolo No nos hallamos Ve Híjole Lule Esta gente Si que tiene suerte Suscriptores Son los de la suerte Que me traen El amuleto De la suerte Ustedes Miren Ve Como hay aguacate Ve Y que pelotones Miren Cuantos ando Ahí ya Ve Que me he hallado Vamos a contarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aguacate 8 8 Ahí Se me había quedado Uno allá En la colisna Se me había quedado Uno escondido Por allí Ahí Y como le voy contando Que yo ando Con mi trompota De cocodrilo Acá Y quiero bajar Aguacate Miren Ve Que ricos Y que creen ustedes Vamos a grabar Vamos a grabar Si vamos grabando Espérate Niños Espérate Ahí Aquí están los bebés Capitancito Ay no Niños Que apenas le miento El nombre Ya me quiere abrazar Y me aruña Y me enchufa Pero mírennos Aquí están Lo que les quiero decir Que voy a poner La recámara Por aquí Dijo aquel Vamos a ver Que onda A ver si funciona Esto Vamos a ver Si esto funciona Miren Ve que invento Para rimar Y que lejos Hasta la moto Tiene que servirme Para grabar Este jodido Este jodinche 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 Voy a hacerle Que se quede La cosa Que se quede La de la Salamara Miren Miren que bonito Tienen aquí Bien arregladito Un palo De cedro Miren Los que no conocen El palo De cedro Miren Es un árbol De cedro Está todo Chingón Miren Tiene Coco Bastante Ahí el compa Como les iba Contando Quiero hacer Un videito Ahí Que Apeando Los aguacates Yo quiero Que este Perrón Miren Quiero hacer El video Perrón Perrón Es que no Se me Oigan Allá Cae Un gran Aguacatote ¡Gracias!